Desde que compré este calentador de agua instantáneo con temperatura constante, mi esposa no deja de elogiarme, diciendo que es la compra más útil que he hecho este año. Se calienta en 3 segundos, permitiéndote disfrutar de un baño caliente y cómodo incluso en el frío invierno. No necesita gas natural ni carbón, lo que ahorra en las facturas de agua y electricidad y me permite ahorrar un promedio de 80 euros al mes. Siempre que haya agua y electricidad, habrá agua caliente. Cuenta con protección contra fugas eléctricas, por lo que es seguro y confiable. Gracias a la tercera generación de tecnología de calentamiento instantáneo, siempre habrá suficiente agua caliente para su familia, independientemente de cuánta necesiten. Venta directa de fábrica. Hoy es el último día con un 70% de descuento. No te lo pierdas. No te lo pierdas.